Su restaurante Gemelos abre ya desde el sábado, ya está abierto para que usted vaya y disfrute y si usted es turista, visitante, paseante de cualquier municipio fuera de la región Jojutla bueno pues va a tener una distinción que sin que traiga la tarjeta de cliente consentido pues viene de fuera, le van a aplicar la misma promoción 30% de descuento a ver pon la tarjeta de cliente consentido, esta que le sirve para eso 30% de descuento en bebidas o 15% de descuento en comidas aplica para grupos de más de 4 personas en su restaurante Gemelos usted que nos está viendo que viene del norte del país, del sur, de la zona de allá de la Riviera Maya dicen bueno pues a ver vamos a conocer Morelos, bueno pues bienvenido primero y después puede acudir a su restaurante Gemelos, eso simplemente saque algo que identifique que es de fuera o incluso si es de aquí mismo o de otro municipio de Puente de Ixtla, de Tlaxapán, de Zacatepec oiganme bien, animé a venir porque se ve que está muy buena la comida y muy bueno el ambiente más hoy que es jueves de damas dos por uno en bebidas seleccionadas karaoke y todo lo necesario para pasarse una tarde feliz así es que todos los visitantes tienen esta promoción en su restaurante Gemelos y desde luego puede usted venir desde Cuernavaca, desde Jojutla, bueno Zacatepec, Jojutla ya sabemos que está a 10 minutos del centro de Jojutla puede venir de Zacatepec, de Sosocotla, de Tlaquiltenango, de Teques a disfrutar y durante estas vacaciones escolares turistas y visitantes tendrán el descuento de cliente consentido también hay servicio a domicilio al ordenar al menos 3 platillos en un periómetro de 15 kilómetros a la redonda Restaurante Gemelos, te espera Natividad Peña número 6, Colonia Los Pilares teléfono 777-603-0106 ahí está el teléfono, mire, para que usted llame oye, oye, me interesa esa promo, quiero ir con mi familia o quiero ir con tales o cuales personas, vaya y disfrute Restaurante Gemelos en Jojutla entre usted por el Arafil, a la altura del Colegio de Córdoba vuelta a la izquierda y llega al lugar de recreación conversación, diversión, acción y sobre todo buena atención Dr. Gracias por ver el video.